Pero también tienes que entender que la persona que ha criado a tu hija, que se ha hecho cargo con tu hija, es ella, con la abuela materna. Entonces, claro, imagínate, si es... Y te lo dije en mi cara, cuando fuiste a buscar en agosto, te lo dije yo. Paulina, dame un segundo. Por favor, ¿qué crees el paramédico? Y le puedo dar un poco de agua a Paulina, que es la mamá de... La mamá de Cristi, que es la abuela materna. Entonces, uno también tiene que ponerse en el otro lado y entender que, claro, no es fácil para ella venir y verte a ti, John. Después de nueve años, recién resulta que bien campante, estás tranquilo. Y ella dice, oye, nueve años que no te has acercado a mi nieta, nueve años que ni siquiera la has conocido. Pero el día de hoy estamos aquí para solucionar esta historia, Paulina. Aunque estés molesta y te entiendo, y entiendo también porque, claro, ella dice, a ver, tú sabías dónde yo trabajaba y podías haber ido. Y resulta poco creíble, Nancy, también que en nueve años resulta que has buscado por cielo, mar y tierra. Y ahora que estamos tan conectados con las redes sociales y resulta que, oh, nueve años desaparecí y no pudiste encontrar a una persona que vivía, además, en la misma ciudad. No es que ella se mudó a otro distrito, a otra ciudad o del país. Y esa cosa no la puedo decir acá en público. Y solamente he hablado con las personas de acá. Y yo no he estado acá afuera. Como yo le expliqué a la señora también. Sí, sí me dijo. Ya, bueno. Y yo le expliqué, y ese es delicado para tocarlo acá. Está bien, no importa, no lo toques. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es algo. El día de hoy vamos a tratar de llegar a una solución. Vamos a tratar primero de que tú seas un papá presente. ¿Tú nunca lo has demandado por alimentos? No. ¿Cuántas veces se lo dije a ella? Escúchame, ya, Paulina. Yo entiendo, sí, probablemente lo que tendrías que haber hecho en su momento es demandarlo por alimentos, pero no lo has demandado. Pero hoy día podemos llegar a una conciliación, que es lo ideal, que es la vía más rápida antes de ir a un juicio, que tiene el mismo valor legal. Entonces, lo que queremos buscar es eso, que tú puedas tener además contacto con tu hija. ¿Tú quieres tener contacto con tu hija? Sí. Qué pena. ¿Tienes tu hija y tu hija, cada una sabe que existe la otra? ¿Saben de la existencia? Mi hija, mi nieta sí sabe. Sí sabe. ¿Tu hija, Nancy, tu hija sabe que tiene una hermana? Sí, le ha dicho, él le ha dicho así. ¿Me permite, Andrea, por favor? Dime. Señora, yo tengo mucho respeto, muchísimo respeto. Tú me conoces y tu hija me conoce. Dame un segundo. Tu hija sabe que yo estoy con él. Nancy, Nancy, dame un minuto. ¿Me quieres decir algo? Sí, señora, yo te lo conozco a ti. Un rato, por favor. Un rato. ¿Quieres salir un rato? ¿Quieres salir un rato? Sí. Sal un rato, sal. Tómate el tiempo que necesites, John. A ver, me voy a quedar, nos quedamos aquí las cuatro, ¿ya? Nos quedamos aquí las cuatro conversando. Nancy, hay que tratar de ponerse en el lugar también de la otra persona y créeme que ella también se está poniendo en tu lugar, aunque no lo creas. Pero aquí lo importante es esto. Tú tienes una hija... De nueve. De nueve. Porque eso es lo que me duele, Andrea. Tu hija tiene nueve años. Tu hija tiene... Nueve años. Nueve años. Las dos tienen nueve años. Son hermanas por parte de papá. ¿Tu hija sabe que tiene una hermana? Yo ya lo comenté. Y tu hija sabe que tiene una hermana. Por lo mismo, sí, le ha contado su papá. ¿Nunca se han visto? No. ¿No se conocen? No se conocen. Ya. ¿Ustedes son conscientes que los niños no tienen la culpa de nada en esta historia, ¿cierto? No tienen la culpa. Entonces, yo les pido a las dos, yo entiendo que es difícil esta situación, pero les pido a las dos tratar de... El lado, el lado, el lado. Te apico helado de diferentes sabores. El lado, el lado. De diferentes sabores. Sí. Nancy, yo te fui infiel. Fui tan infiel que hoy, antipúblico, te pido perdón. No fui buena pareja. Fui una basura. El lado... Discúlpeme. Yo no te puedo perdonar. La infidelidad duele. Y mucho más sabiendo con la persona que sabe que tengo yo. Hemos formado una familia. Sabiendo que estoy contigo, es mentira negar que no me conoce. No te puedo perdonar fácilmente. Y una buena, mala desconfianza tengo hacia ti. Porque por lo mismo, no solo infidelidad, sino llegaste a tener la misma edad con mi hija. La misma edad de mi hija lo tiene. No es fácil perdonar una infidelidad. Como una mujer te digo, nunca lo vas a vivir. El hombre es diferente que una mujer. Y la mujer con quien has estado y lo tienes, ella debes saberlo. Déjame intentarlo y recuperarte la confianza que tengo, que teníamos. Son dos hijas que tenemos ahora. Yo sé, yo sé que cometí el error más grande del mundo. No soy perfecto, no soy digno para decirte quién soy. Solo te pido perdón y disculpo ante Dios. Te invito el helado más rico que te gusta. Por lo mismo, por lo mismo. Sabiendo que estamos en una familia. Sabiendo que tú lo hiciste. Y yo, pensando en nuestras hijas, volvimos a estar. Pero la confianza ya no es igual. Porque la infidelidad duele. No sé cómo lo sientes tú, no lo vas a sentir. Porque de repente nunca te han traicionado. A ver, ¿qué hacemos con los helados? Se los coma él. Invítale a Paul. Invítale a Paul que quiere comer un helado. A ver si le gustan los helados, que coma a Paul un helado. A Paul, a Paul. Vergüenza. Paul, un helado, uno nomás, no más, Paul. A ver. Es una situación difícil, ¿no? Me he quedado sorprendida. No entendí en qué momento, cómo así. El paramédico también con el helado. A ver, vamos a tratar de que este programa de verdad no sea tan denso entre ustedes. Yo creo que para todo, yo creo que el programa lo que nos puede permitir de pronto es que cada uno pueda, no sé, sentir que tiene un espacio también para volver a comenzar. Yo sé que es difícil perdonar una infidelidad, que es lo que está contando en este momento Nancy y trato de ponerme en el lugar de Nancy. Porque han pasado nueve años, ellos están juntos todavía. Pero miren, ellos están juntos, pero ella no lo ha podido perdonar. Y siempre va a desconfiar. Porque además era una mujer celosa que sentía que la intuición no le fallaba y no le falló. Y al final ella trató de marcar territorio, de estar siempre cubriendo ese espacio porque tenía miedo de que él le fallara y al final le falló. Le falló con una compañera de trabajo porque ellos se conocían, ellas se conocían. Y claro, y además embarazó a las dos mujeres al mismo tiempo. Pero aquí estamos por dos cosas. Primero, y lo más importante, estamos hablando de una niña de nueve años que es la hija de Christy que tiene todo el derecho a ser reconocida. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y por otro lado también hay un hombre arrepentido, John, que está tratando durante nueve años y quizá hoy día se juegue su última carta de lograr que la persona con la que formó una familia a la que traicionó lo pueda perdonar el día de hoy de corazón. ¿Qué más tienes, John? Yo te voy a dar el espacio que tú quieras, pero eso ya no depende de mí, sino depende de Nancy. Te dedico con todo este cariño. Ya. Yo no tengo para darte ningún peso, pero sí puedo darte mis besos para sacarte. Yo tengo un poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo abrirte champaña, pero sí una cervecita en la playa. Aunque poco, lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Por esta vía cantando no creo que soluciones nada. Después de lo que hemos escuchado, perdóname. Y mira, Nancy por lo menos está riendo. O sea, yo entiendo que uno quiere recuperar el amor de su vida, pero esta creo que no es la forma. Bien, no creo que te va a ir. No, yo soy. ¿Sabes cómo te va a ir quizá bien? Hablándole desde el amor, desde el corazón y siendo completamente honesto con ella y mirándola a la cara y diciéndole lo que tú realmente sientes. Pero que te salga del corazón. Yo creo que es la única manera. De verdad. Otra vez te pido perdón. Te ruego, te suplico. Son dos hijas que tenemos. Te pido de todo corazón. Mira, mira, dónde estoy. Nunca te he pedido perdón ante todos. Pero hoy la hago. Sé que tus lágrimas valen más. Te duele. Tu mamá es mi mamá. Hoy se partió. Mira, te pido perdón. Y escucha tu corazón. Eso es lo que te manda. Sí. Tranquilo. ¿Sí? Tranquilo, sí. Yo creo que a veces las personas dicen, pendeja que el tiempo pase. Yo creo que no se trata de que el tiempo pase. Yo creo que mientras va pasando el tiempo, más bien uno tiene que demostrar con hechos y no con palabras que ha cambiado. Creo que es la única forma y la única forma es que Nancy lo vea. Si no lo ve, si no lo siente, va a ser muy difícil. Y es complicado recuperar la confianza, ¿no? Y dicen que en un matrimonio, cuando no hay confianza, se pierde todo. Y tampoco es justo que tú ibas con angustia, siempre pensando que él puede volver a cometer el mismo error, que puede volver a hacerte infiel. Debe ser horrible vivir así. Sí. Pero se trata de que él tenga que demostrarlo. Y aquí el que tiene que hacer el trabajo eres tú. Poco a poco y tratando de quitarle la angustia con tus actos, con tu comportamiento, con tu buen comportamiento, sin andar diciéndole a la gente, hola, mi amor, hola, princesa, hola, belleza, ¿a dónde vas? Tiene que haber cambio, pues, también. Andrea. Esos cambios tienen que verlo, tienen que verlo ella en ti. Andrea, déjame un momento. Pero, espérame un segundo, pero más allá de que Nancy quiera perdonarte de corazón, porque ustedes igual siguen juntos, acá lo que tenemos que hacer es buscar que una niña de nueve años, que es la hija de Christy, tenga el reconocimiento legal que tienen tus hijas con Nancy. Y yo estoy completamente segura que Nancy no se va a oponer. Que ingrese el doctor Roberto Miranda, que ingrese y vamos a hablar sobre ese tema aquí. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Buenas noches, ¿cómo estás, Andrea? ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿qué tal? Estábamos viendo lo que estaba tratando de hacer John, capaz de todo, de lo inimaginable. Pero claro, ¿no? Uno cuando habla ya desde el corazón y pide perdón, creo que yo desde el amor, creo que es la manera más rápida y la manera más fácil también. Tan rápida, doctor Roberto Miranda, como una conciliación, que es la vía más rápida. Por supuesto, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es darle el apellido, pero ya de una manera legal. Claro. El niño tiene el apellido porque la madre lo puso, pero no está firmado. El reconocimiento es muy importante, hay que hacerlo en forma administrativa. Para eso hay que ir a la oficina de RIMI. Y luego de eso, debemos ya tener el documento llamado Acta de Conciliación, en la cual se establezca una obligación económica mensual, ¿cierto? Semanal, un monto que pudiera significar la manutención del menor y también el régimen de visitas, Andrea, que es muy importante para que haya... De poco a poco, porque no se conocen, ¿no? Pero si en caso el padre tiene ese interés, obviamente va a tener esa necesidad de poder acercarse. Y la tenencia, obviamente, a la mamá, ¿no? Esos son los aspectos que deberían conciliar ambos. Perfecto. Entonces, vamos a levantarnos. ¿Estás de acuerdo, Christy? ¿Estás de acuerdo, John, con conciliar? ¿Estás de acuerdo con tener un vínculo con la niña? ¿Tú, Nancy, qué piensas? Andrea, yo como madre y como una mujer, que yo sí me pongo en su lugar de ella, yo no me opongo. Al contrario, yo desde la fecha que me enteré, yo quiero que si realmente él ha cometido o tiene su hija, que tiene que darle, tiene que darle porque esa niña come. Y quizá también sería bonito que los niños que además no... que no tienen ningún tipo de egoísmo, maldad en el corazón, porque son genuinos y porque son niños que creo que... no están contaminados, podrían de pronto conocerse y tener una relación entre hermanas que son. ¿Están aquí las dos? Quizá eso podría darse. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Están de acuerdo? No. ¿Tú estás de acuerdo, Nancy? Sí. ¿Sí? Bueno, imagínense... ¿Qué arreglos? Yo entiendo, pero como una madre, yo sé, y como una mujer que somos, tenemos que entender que los niños o los bebés que han sido no tienen la culpa. Exactamente. Miren, y hoy día podríamos cerrar el programa de una manera distinta, ¿no? Con dos niñas que son hermanas y que se van a conocer el día de hoy. Yo les deseo a todos ustedes, de verdad, una buena conciliación. Bueno, en el caso de ustedes dos, y a ti también, Nancy, por haber... Nancy, por haber... por haber estado aquí en el programa. ¿Ustedes no se quisieran dar la mano? ¿Ustedes dos? Nancy. Te llamo. Cristi. Nancy, te llamo. Avancen. ¿Uno? Disculpa, porque quizás mi hija cometió un error, o ambos cometieron. Nos conocemos, y no hay que negar, y somos mujeres, y somos mamás. O sea, y por los hijos tenemos que hacer, tenemos que tener una vida, una vida feliz por nuestras hijas. En este caso, por tu hija, porque digamos, que tenga papá y mamá, porque ellos no tienen la culpa. No. Por eso, yo les digo, que aquí en el programa, siempre aprendemos algo. Y lo que hemos aprendido, el día de hoy, es que, ¿saben qué? Las personas no son, ni buenas, ni malas. ¿No? Lo que estamos viendo, es que son personas, que a veces de pronto, se pueden equivocar. Pero miren, esta generosidad, de parte de Nancy, que habiendo sufrido tanto, igual, va, se acerca, con absoluta sencillez, le da la mano, a Christy, Christy también se le extiende, y la mamá de Christy, incluso, le dice a Nancy, le pido disculpas, si mi hija se equivocó. Eso es lo que hacen las personas, de verdad, estas personas de corazón, que además quieren cambiar, y que no se quieren quedar, con el rancor todo el tiempo. Y hoy día, Nancy, tú nos has enseñado mucho. Gracias por haber venido. Tengo un valor, y conciencia limpia, y que no es bueno ser, no vivir en egoística, y se nota en tu mirada. Paz. Gracias. Gracias, John, por haber venido. Gracias, Nancy. Gracias. Me encantó conocerte. Gracias. Gracias, doctor Roberto Miranda. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias. Gracias también, Nancy. Y entonces, Gracias.